¡Pshhh! ¡Hola, pequeños Spice! Bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo y vecino de Spire Cooler, el superhéroe del Barça que no sirve absolutamente para nada. Lo primero, lo más importante, bueno, no es lo más importante, supongo que en la vida hay cosas más importantes, pero bueno, esta es importante para mí y espero que me acompañes. Esta noche empiezan los directos semanales, sabéis que de lunes a jueves, a partir de las 10, 10 y cuarto, dependiendo de mis tareas laborales, empiezo siempre un directo nocturno para que repasemos un poquito la jornada del Barça, de las noticias y tal, y me hagáis preguntas, y no sé cuál y seáis unos... pues seáis lo que queráis ser, o sea, ser be all you can be, que era el anuncio que había en Estados Unidos cuando yo vivía allí para ir al ejército be all you can be y dices, be all you can be, sé todo lo que puede hacer, joder, son muchas cosas, tío no me va a dar la vida, pero vale, es igual el ejército tenía ese tipo de slogan, era brutal, tío. Bueno, vamos a estar hablando de muchas cosas esta noche, así que os espero en el directo porque hablaremos de la actualidad blaugrana y entre otras cosas hablaremos de Kimmich, que sabéis que el Bayern de Múnich está en caída libre es curioso, porque muchas veces yo particularmente tengo esta sensación de que el Bayern de Múnich es un equipo como que no ha tenido crisis, que es un equipo bastante constante, la Bundesliga se la come solo, y lo único que le mide un poco al Bayern de Múnich es su capacidad de competir en Europa, donde uno pone una marca de referencia con el Bayern de Múnich, es en es como con la Juventus o incluso en un momento dado con el Olympique de Lyon antes de que fuera al PSG, eran ligas que decías, bueno, esta la gana el Olympique de Lyon esta la gana la Juventus, y aquella la gana el Bayern de Múnich, y luego, bueno, hubo un cambio, y en Francia ahora la gana siempre el PSG, pero en tal, la gana el Bayern de Múnich, y el Bayern de... el Borussia Dortmund le pone un poquito de ay, sí, un poquito de picante pero vamos, en general, era seguramente el Bayern de Múnich, y ahora sin embargo, con Xavi Alonso, pues el Leverkusen, le está dando por culo al Bayern de Múnich, y seguramente seguramente, gana la liga lo digo porque es verdad que siempre parece como que el Bayern de Múnich bueno, pues tiene esa estabilidad de que tiene garantizada su liga, con lo cual de cojonudo, y luego pues tiene simplemente que cumplir en Europa pues llegando a cuartos, a semis por ahí, si cae por ahí, alguna vez la gana bueno, pues ya ha cumplido un poco con su cometido de la temporada, y luego encima tiene la Copa Alemana, que es así es el... bueno, el Borussia Dortmund también se la ha peleado alguna vez estos años, alguna vez la ha perdido pero en general es un equipo que suma palmarés con cierta regularidad porque su liga se la ventila solo directamente, ¿no? este todo este año y entonces, claro, cuando eso no pasa hay un poquito de cataclismo cósmico en Alemania, y es lo que está pasando ahora con el Bayern de Múnich, le pasó en su momento cuando cambiaron al entrenador por Hansi Flick el cambio fue de puta madre, ya sabéis que cambiar de entrenador es un poco una moneda al aire pero en ese caso el cambio le fue de putísima madre ganaron el sextete, nos follaron vivos en la Champions a nosotros y... y al año siguiente pues hubo ya problemas otra vez en el vestuario y Hansi Flick se acabó marchando y ahora le pasa lo mismo a Tuchel Tuchel, pues un entrenador que lo ficha el Bayern de Múnich para reflotar el Bayern de Múnich que ha hecho algunos fichajes interesantes para mí Harry Kane es un fichaje interesante cuando fichó a Sané del Liverpool perdón, a Mané del Liverpool a Sané lo tenía a Sané lo fichó el Manchester City primero, ese fue un buen fichaje cuando fichó a Mané del Liverpool en principio para sustituir a Lewandowski también era un fichaje que parecía relativamente seguro entre unas cosas y otras tampoco les han salido las cosas muy bien y ahora están un poco desquiciadetes ahora están un poco bueno, pues el equipo que siempre se supone que tiene que ganar la Bundesliga de repente en su competición casi casi que es dueño de esa competición se la están arrebatando y no consiguen sacar sus partidos adelante y hay cambios donde ya se intuyen problemas de vestuario que no es la primera vez y además no es la primera vez ni siquiera que hay problemas de vestuario donde el propio Kimmich está involucrado ya llegaban hace un tiempito también llegaban algunas cuestiones de que Kimmich se quería ir y que por eso el Barça estaba ahí a punto de pescar y entonces aprovechando el río revuelto ganancia de pescadores y tú has tapado ya rara que bueno estos dichos populares que por cierto sería bueno irlos recuperando porque son muy útiles tío o sea son los dichos populares son enseñanzas no son dichos de ay sí no, son dichos populares o sea por ejemplo el dicho popular nunca te sientes en una bicicleta sin sillín eso es un dicho popular de toda la vida bueno no de toda la vida no cuando no haya bicicletas bueno de hecho no es un dicho popular pero bueno es un buen consejo si no hay sillín no te sientes en la en la bicicleta excepto que siempre hay una letra pequeña ¿sabes? siempre hay una cláusula para alguien que dice espérate que yo la bicicleta con sillín a mí no me va estas quedan en Barcelona así que son eléctricas no a mí si cuando le saquen el sillín me volveré ecológico mientras tanto voy en autobús pero cuando le quiten el sillín voy de cabeza por las bicicletas bueno vale que me voy de tema entonces el señor Kimmich ahora sabéis que el otro día fue sustituido en el partido que perdió el Bayern de Múnich el señor Kimmich puso cara de cara de culo y oh cara de culo y viene el Barça ya está fichado por el Barça o sea ya enseguida los medios el señor Kimmich puso cara de culo porque fue sustituido por Tuchel eso significa que el Barça se va a tirar a por el jugador bueno es estirar un poquito el chicle pero ya sabéis que los medios una de las mejores cosas que hacen es estirar chicles alguien pone carita y te montan toda una una tesis doctoral sobre por qué la carita de Kimmich llaman a un experto en análisis facial y ven Barça por todos lados oh si si ha puesto Barça bueno lo que dicen es que el Barça señores con esta carita que puso de niño enfadado pues el Barça dice que vuelven a intentar evaluar el fichaje de Kimmich para el medio centro que fue una de las peticiones nos hemos enterado después de Xavi Xavi quería o a Zubimendi o al propio Kimmich un medio centro Kimmich que para mí perdonad no soy un gran entendido del juego de Kimmich pero para mí es un jugador de doble pivote llamarme loco que es lo mismo que le pasaba a Frenkie de Jong es un jugador de doble pivote y sí que es verdad que a mí particularmente ya lo he dicho más de una vez me da la sensación que un centro del campo con una base con un doble pivote Kimmich Frenkie de Jong para mí puede ser un centro del campo muy pero que muy interesante ahora bien ahora bien si viniera Kimmich vamos a entrar en el mundo de la especulación de que podemos traer a Kimmich si viniera Kimmich al Barça lo cual dudo dudo la verdad lo dudo y se quedara Frenkie de Jong porque creo que si viene Kimmich seguramente es porque se ha pirado Frenkie de Jong y si me preguntas ahora ¿estarías dispuesto a hacer ese cambio? pues ojo no dejadme que me lo piense bueno lo digo en el directo en el directo me voy a pensar de aquí al directo me voy a mojar en el directo si cambiaría ahora mismo a Kimmich por Frenkie de Jong porque lo digo en el directo lo digo en el directo porque hay pros y contras de hacer ese cambio obviamente además son muy claros tampoco hay que ser un repito no hay que tampoco irse a la universidad hacer una tesis doctoral sobre el asunto bueno pero a mí en el terreno de la fantasía un centro del campo con ese doble pivote Kimmich Frenkie de Jong me pareciera espectacular el único problema con ese medio del campo es que tendrías que cambiar el esquema de juego y seguramente tendrías que jugar solo con dos delanteros porque tendrías que poner a Pedri y Gundogan tendrías que poner a Gabi y Gundogan a Gabi y Pedri o sea estarías ya condicionando un poco la alineación para hacerlos jugar a todos no podrías no podrías siempre ponerlos y dudo mucho que traigas a Kimmich para competir por con De Jong por la posición de medio centro con un 4-3-3 porque entonces estás siempre estás dejando en el banquillo a un tío de un calibre y de un salario que no puede ser es un claro es una idea que te obligaría potencialmente a hacer algunos cambios en la alineación en cómo planteas el centro del campo la delantera y quizá no sería lo más adecuado o sea pensándolo bien al final como el Barça va a tener que hacer una megaventa vete tú a saber si la megaventa no va por el lado de Pedri o por el lado de Jong o sea igual cuando el Barça habla de estos 100 millones que tiene que sacar vete tú a saber si hay algún jugador del medio del campo que el Barça considera que ya ya puede irse el Barça que si fuera a mí si me haces elegir hoy entre Pedri y Frenkie de Jong os tengo que decir que prefiero vender a Frenkie de Jong para mí Pedri a pesar de que ahora está siendo criticado y quizá ya haré un vídeo al respecto para mí Pedri es intocable para mí Pedri Gabi Araujo y Valde te diría bueno aparte de la Minyamala obviamente y Cubar sí para mí estos son los intocables ahora mismo del Barça o sea yo el resto por el resto mira bueno y bueno a ver y Víctor Roque porque acaba de llegar porque o sea no me voy a pero bueno a ver si te dan 60 millones por Víctor Roque mañana igual hasta te digo oye pues mira véndelo hoy y tráete a otro a otro que sea más que ya esté en Europa que ya haya no sé a Julián Álvarez o lo que sea o sea porque esto ¿qué haríais? si podías traer a Julián Álvarez por Víctor Roque ¿lo cambiabais o no? hostia esa sería una buena una buena pregunta ¿eh? sería una buena pregunta saber si haríais ese cambio o si alguien haría ese cambio si se pudiera pregunto ¿eh? es una simplemente es una cosa ojo que igual Víctor Roque te sale como Julián Álvarez lo que pasa es que Julián Álvarez si tengo bien entendido costó 25 millones es que claro es que claro es que al Barça le multiplican los precios de una forma que yo creo que el Barça tendría que parar esto apostando mucho por la cantera y tirando millones cuando sean Haaland Mbappé Bellingham y gente de este calibre bueno dicho esto el fichaje de Kimmich evidentemente es imposible que no te ponga cachondo es un jugadorazo el Barça necesita jugadorazos pero también os digo una cosa necesitamos proyecto deportivo porque supuestamente supuestamente el medio del campo del Barça ahora con pongamos esta configuración Gundogan Frenkie de Jong y Pedri es sobre el papel en un 4-3-3 estamos hablando de quilates estamos hablando ¿por qué no funciona? mira no lo sé no lo sé habría que meter solo a Xavi y al Big Data pero no estamos hablando de un centro del campo busca por Europa jugadores pero hay mucha gente es que Gundogan ya ya pero Gundogan tú lo has visto en Manchester City el Gundogan es que no es el mismo y eso que ha mejorado un poquito últimamente pero no es el mismo entonces ¿por qué? ¿por qué? Frenkie de Jong tampoco ha tenido momentos que ha aparecido el del Ajax pero tampoco 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 y Pedri Pedri es buenísimo pero bueno lo de Pedri lo tengo que tratar en otro vídeo porque lo de Pedri que haya gente ahora criticando a Pedri yo es que hay veces que no entiendo muy bien algunas cosas ya sé igualmente mucha gente pensará bueno pues yo no entiendo yo no entiendo porque tú criticas a Rafinha joder macho es que claro hay cosas que para mí son tan obvias o sea es que no hace falta mucha explicación solo con ver los partidos ya hay otras que igual no son tan obvias ¿vale? lo de Pedri puedo entender que hay gente que no entienda por qué es tan importante yo lo puedo explicar por qué futbolísticamente es tan importante igual que Gaby pero claro si me dices es que es que tú criticas a Rafinha es que tío te puedo dar tantos motivos por los cuales Rafinha es criticable claro que no no me caben en un camión casi bueno señores nada que la noticia es esta que Kimmich puso carita y que en el mundo blaugrana la gente ya se puso a sacar la calculadora de cuánto costaría traerlo al Barça decirme qué pensáis vosotros qué opináis de toda esta situación nos vemos en el próximo vídeo chao suscríbete suscríbete yo soy a spider y soy culé suscríbete suscríbete yo soy a spider y soy culé suscríbete suscríbete yo soy a spider y soy culé Gracias por ver el video.